Hace calor, 3 de la mañana y me asomo al barco En el quinto floor, caras alumbradas por un televisor Oh señor, nadie escapará a la gran ola de calor It's my turn Así llegó la grande al barrio, con todo su calor Sacó a la gente a las ventanas sin importar el reloj Y las chicas en shorts, fuman y tienden la colada Y nadie duerme y todo pasa, despacio paisa, en noches de plasta Me siento un po' ayer, Jeff, el rear window Todo se ve bien lindo, y el aire está lleno de sonidos y de estática Igual que el Queens de Edito Montiel Los bloques son oscuros, son ardientes moles Se suda espeso como miel de flores Besos furtivos en el rojo de los callejones El más gallo va sin t-shirt, alguien pasea un pincher Fighting the kitchen, y no hay quien respire Una pareja rompe frente al ventilador Y el ciclo de sus vidas sigue Y un solitario cae en Dios o en quien dirige Y lo maldice por matarnos este calor Hace calor, tres de la mañana y me asomo al barco En el quinto floor, caras alumbradas por un televisor Oh señor, nadie escapará a la granola de calor Summertime when the living is easy Relativo, ¿tú qué dices? Cuando las sábanas se funden como cheese Oh please, corro pa'l freezer De fondo en una radio suenan miles Oh diesel, for she's in my knees Cocinas del infierno queman gas Oh diesel, se hace difícil Subiremos a la azotea un colchón Y contaremos las estrellas como entonces Tumba los techos de aquellos coches Limonada y jazz, gata sobre zinc caliente La noche en que el verano enseñó los dientes El que se apura su cigarro de después en la terraza Pensando en el divorcio y en la casa Y en que fracasa Que está un minuto de hundirse con la balsa Hace calor, tres de la mañana y me asomo al barco En el quinto flor Caras alumbradas por un televisor Oh señor, nadie escapará a la granola de calor It's hot, 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 hot It's hot, hot, hot Un Gracias por ver el video.